Este tutorial es la segunda parte de cómo manejar el bluetooth En este caso lo que vamos a hacer es un pequeño programa donde podemos encender un led a través de la aplicación del bluetooth Así que comencemos Antes de comenzar con este video quiero comentar que si no has visto cómo crear la aplicación Pues te dejo un enlace aquí en la parte superior para que lo puedas ver y puedas ver tu propia aplicación Es simplemente colocar botones pero te puede ayudar bastante para este video Ahora si comencemos haciendo el programa Para eso yo he creado el proyecto en tutorial número 13 del led Y como pueden ver he agregado las librerías tanto del user El user librería que si no has visto este video pues te lo dejo en la parte superior Y también he agregado la configuración .h que digo que estoy usando un cristal de 20MHz El user librería .h donde he creado todas las funciones Y configuración .c que es la configuración que estamos haciendo en todos los tutoriales Entonces para eso vamos a ir acá al programa principal y vamos a agregar lo primero Usar.vinit 9600 .com Lo que estamos haciendo acá Como puedes ver en la configuración y le agregamos el bodeaje En nuestra casa son 9.600 baudios Con eso ya tenemos la primera parte de la configuración del user Lo siguiente sería hacerme un 3D bits darle r de 7 y va a decir que esto sea salida lo estoy diciendo que es salida el r de 7 perfecto ahora voy a crear un white y para eso voy a crear un char llamado valor y vamos a decir que este char o este es variable valor va a obtener lo que reciba del bruto en este caso para eso voy a usar el usar rx que viene a ser la transmisión simplemente pongo acá usar rx y ya está entonces todo lo que reseccione del bluetooth se va a guardar en la variable valor una vez que hago eso voy a hacer un if y voy a decir si valor es idéntico a uno por lo que voy a hacer es encender el led y eso sería todo en realidad todo el programa lo que voy a hacer es compilarlo ahora y luego hacer en proteus ya estamos acá en proteus y como puede ver tengo el PIC18F4550 tengo este de acá que lo puede encontrar en instrumentos justo donde dice el virtual terminal o terminal virtual y aquí le he colocado tanto resección con transmisión y transmisión con resección de esa manera y acá he sacado un pin que sale a una resistencia de 330 y que va a un led lo que voy a hacer es obviamente cargar el programa hace doble clic y bueno acá ya lo tengo agregado el .exe y le he colocado 20 MHz lo siguiente es darle play voy a presionar acá el 1 y se enciende el led presiona el 2 se apaga presiona el 1 se enciende presiona el 2 se apaga presiona el 1 se enciende presiona el 2 se apaga presiona el 3 4 5 otra letra pues como puedes ver no se enciende y el 2 obviamente tampoco se enciende presiona el 1 y si se enciende genial ok quiero que veas aquí que tengo ya el PIC18F4550 y el bluetooth el led el cristal y nuestra resistencia de 10k para eso quiero también mostrarte que en la parte de acá que la transmisión está con la resección y la resección con la transmisión y tenemos obviamente conectado positivo o negativo del bluetooth 5 voltios y 0 tierra en este caso el led en el puerto D7 y todo lo demás normal antes de conectarnos con el bluetooth lo que vamos a hacer es siempre emparejar en este caso el bluetooth con nuestro celular y para eso simplemente lo que vamos a hacer es conectarlo como puedes ver está parpadeando el led del bluetooth vienes a ajustes, dice bluetooth y tiene que aparecerte emparejar ¿no? la clave normalmente son 1, 2, 3, 4 simplemente y acá tiene que decir emparejado y todo lo demás una vez que esté emparejado te vas a la aplicación en este caso app mid click esta es la aplicación que creamos, pones conectar bluetooth y te sale toda la lista de los bluetooth que tenemos colocamos el hc05 y como sabemos si es que está conectado porque el parpadeo del bluetooth es menor ya no parpadea tan tan seguidamente presionamos el on y enciende nuestro led presionamos el off y lo apagamos on, off, on, off y nuestro programa y aplicación está correctamente bien nuestro bluetooth también está bien y no hay ningún problema y con eso ya podemos hacer más pruebas este es el primer programa o el primer ejemplo que estamos haciendo con el bluetooth lo demás tal vez lo hacemos con un motor moviéndolo a ver que tal va y bueno eso es todo por este tutorial si tienes alguna consulta, duda, me pasa la voz, me comentas por facebook, por instagram, por youtube en los comentarios no hay ningún problema ahí trato de responder a todos los comentarios a veces se me pasa uno pero la mayoría trato de comentarlos o responderlos y bueno eso es todo por este tutorial no te olvides de suscribirte, darle al like, compartirlo con tus amigos y nos vemos en el otro video chau 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 ch